Nos ven como perros adiestrados, gracias por dejar de apretar la soga de mi cuello, ¡puedo respirar! No nos quieren dejar pensar, son costumbres, no cadenas, las que dan a la diva, a su dueña habitual. No nos quieren ver de este estar, donde está en calma la quiera, porque nunca ha conocido la verdad. La maquillada toda, para no ver salidas, cada cual su tejado. Tiene para salir, tiene para salir, respetos por ventanas, así lo cuestionamos. Que existe más allá, de nuestro funeral. Que existe más allá, de nuestro funeral. Es nuestro funeral. Maldita enfermedad, las han narcotizado, llenan nuestros cerebros, de estímulos vacíos, de sentido real. ¿A quién pensará, que esto es felicidad? Son tiempos de abundancia, cada vez más libertad. Más formas de vivir. Más formas de pensar. Son formas de dormir. Tal vez de despistar, pensamos a morir igual. Y es que nos tienen poco menos que dormidos, su piedad ridícula. Tan solo hay alguna fiela salvante, que se atreva a gritar. No tienen poco menos que dormidos, su piedad ridícula. Tan solo hay cuna fiela salvante, salen desde lo mal. ¡A gritar! Nos han narcotizado, llenan nuestros cerebros, estímulos vacíos, de sentido real. ¿Habrá quien pensará, que esto es felicidad? Si el tiempo de abundancia, cada vez más libertad. Somos imbéciles, somos imbéciles, podremos encontrar, la fórmula que haga, que lo dejan de pensar. Somos imbéciles, podremos encontrar, la fórmula que no les deje pensar. No nos quieren dejar pensar, son costumbres no cadenas, las que atan al animal, a su guay no habitual. No nos quieren ver respetar, cuando está en calma la fiera, porque nunca han conocido la verdad. la fórmula que no les deje pensar. No nos quieren dejar pensar, son costumbres no cadenas, las que atan al animal, a su guay no habitual. No nos quieren ver respetar, cuando está en calma la fiera, porque nunca han conocido la verdad. ¡Ahora! 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 Sí, bienfín, lo paséis bien, sí, va la gente y todo sale bien. Quien se lo curra y lo sabe mover, se autogestiona y reparte también Hay quien no piensa que cree que somos una UNEG, somos una UNEG Piensa en autogestionarse y se olvida de ti, vamos a ver, vamos a ver Hay quien no piensa que cree que somos una UNEG, somos una UNEG Algo tendremos que hacer Más nos divierte, revitaliza, cuestiona mi tanto alternativa Si repartís porque salió bien, nosotros gestionamos nosotros también Hay quien no piensa que cree que somos una UNEG, somos una UNEG Piensa en autogestionarse y se olvida de ti, vamos a ver, vamos a ver Hay quien no piensa que cree que somos una UNEG, somos una UNEG Eso es temblor que aprender Nunca tuvimos fácil la vida, con el full rock de la gasolina No somos miembros de una UNEG, tampoco estrellas ni de la sky Nunca quisimos vida de estrellas, con el full rock más en la tierra Lo que pusimos fue de corazón, sin para todos y no hay ni para Dios Hay quien no piensa que cree que somos una UNEG, somos una UNEG Piensa en autogestionarse y se olvida de ti, vamos a ver, vamos a ver Hay quien no piensa que cree que somos una UNEG, somos una UNEG No somos una UNEG Hacen los ojos y estás dormido, por el sistema en el que anulado Te anajas tanto que estás dormido, corta esta mierda, dime a dónde vamos A dónde vamos Corta esta mierda Dime a dónde vamos Este sistema nos va consumiendo, no roga el tiempo, nos quita la vida Es el pila de la economía, yo sumí por consumir, no lo entiendo Yo no tengo nada que perder Tú en cambio, sí Recibiendo en el capitalismo, los muertos y hambre se derriten Lo rico pinta a todos sus negocios, y a la banca salva de la peste Baja su bolsa, sube la vida, si el consumo el sistema se arruina Sobrevivir es nuestra cocina, que hay que creer Sabéis tan bien como yo, que aquí dentro no hay odio Siempre hay quien se vende al mejor pastor Y unas pocas locas, unas pocas locas Siguen resistiendo ante el capital Esta se ha acabado, esta se ha acabado Tú ya no me sirves A ver las de Charlie, cambio Vamos a ver, parece ser que a los alrededores de San Francisco no hay más gente ¿Y qué hacemos, cambio? Si hay gente a por ellos, cambio A palo limpio Pero vamos a tributar los armas, seguro además, ¿eh? Sacarlos como sea, cambio Esta es la guerra en pleno Hora inela, gaita mapaz Ute baino, gaita izazen Gaita eskoe, lista batian Baitako maita, lan gilintxe, egintxe Eiraklan eskupide, burrizketan Miren la etapa, pie bainzazen Dixonetan, macumereen Obras da retara, como a tuve que irán Eskabra, aquí la alegria Esaña, vos lo mostrare, mudo royal Ventifle está Zurich, odo la pie Y el mar, el guisarajo, se den baile Especetarajo, sopudo arequimba Echikarmar, piroza Tiroca Tiroca Ti, 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 roca Soapacel, la guiña no es así Soapacel, pasita como un chile Tiroca, ti, 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 ti Por cierto, aquí ha ido una masacre, cambio Muy bien, esta no debe de la una masacre Matipita, bragairi borne Batzuen violencia, condenatzen Nola osaltzen zatoen onza gabea Tituzue, atzaparra, odolezikigezun piabakoan Beti garteriaz, defendatzen Estatuan duen boterea Soapacel, la guiña no casi Soapacel, la guiña no casi Soapacel, la guiña no casi Rua su minuren, zezik orotoa, ere, orotoa, utzi ziratena Berritzuak, zeriozue, batzuen violencia, condenatzen, dolau zaldunzate, dozai dabea Berritzuak, zeriozue, batzaparrak, odolesi kinga, zuki alakdoak, ogoa, su emilia, gane, guiñendo Muchas gracias, eh, buen servicio No estudiabas en sus clases, no prestabas atentio Rado y algo despustado, no eras algo muy normal Mis miradas confiabas, sistema estipulado Eras un fuera de serie, un peligro desatado Pastillas que parten su adoctrinamiento Maldean su mente sin dar la solución Pastillas que duermen tu imaginación Andas más perdido Y ahora no eres aparentemente cuerda sobre nada anormal Salía con sus colegas en alegre, muy social El bailar solita droga, daba igual en qué lugar En la barra, en una mesa, horas y horas sin parar Psiquiátrico, que ha contaminado Diagnóstico, falta de atención Tartóticos, ser hiperactivo Sujeto tanto de concentración Quiero saber, qué es lo que te pasa Quiero saber, qué es aquí normal Quiero saber, dónde está la duda Entre cordura y anormalidad Quiero saber, quiero saber Miren por el buen camino, lojos de su religión Nunca aceptaste sus leyes, insumisa y antisocial Siempre fuera del rebaño, al cual lo llaman normal Eras un fuera de serie, fuera de todo el control Pastillas que parten su adoctrinamiento Moldean su mente, sin dar la solución Pastillas que duermen, su imaginación Andas más perdida Y ahora no eres tú Y ahora no eres tú Y ahora no eres tú Ahora no eres tú Psiquiátrico, que ha contaminado Diagnóstico, falta de atención Marcáticos, ser hiperactivo Sujeto tanto de concentración Quiero saber, qué es lo que te pasa Quiero saber, qué es aquí normal Quiero saber, dónde está la duda Entre cordura y anormalidad Todo lo que es capaz de subir y acontrol Lo que no llegan a entender Volcar en su sistema no tiene solución Hay que anularlo Hacerlo ¡Desaparecer! 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 Ita, 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 neure polizia Itegin behalgo, bezten ikestago Ita, 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 neure polizia Itegin behalgo Hauze, mantetxeka, polizia dago Ola jarraile zagu, polizia dago Ipaterika betoa, polizia zira Jore burretan, bendura ba eta Lautzatokona, bitzitzata, hekia zamel dukarria Bendurakia, bada ere, bali bekiaski barregarria Azkatazunari, bendura, gatzen jomunean Baskaturi, oiugatu, geure aikara etzaina Egun do mundu honetan, bendurra, bendurra da eguzi Zeko kipan erakta, bendurra dirudi Bitarre zinpozatua, ez datu eta di Zagre detura dara muzi, arla guztieta Estoletanita, siguen deno, benabaita Pero volio visitar Pero de inalcajó Zena el himno, fluge no esabillan No existe el mundo en mi cara, gesto de un radiador Un gesto amenazante, soy un silbato detrás de un balón Mentidos tipos, corren mientras yo pierdo la razón Y de santo mira, me pones fútbol, ahí estoy yo Soy más violento, más fanático Juega mi equipo, otra guerra más Enfermo, aficionado Mi vida es fútbol, el fútbol mi evasión Rueda mi ruina, rutina, al ritmo del balón En un campo de minas Gana mi equipo, salta mi corazón Ay, si desciende a derrida, monto en revolución Costando mis carencias Ay, ponen fútbol, ahí estoy yo Soy más violento, más fanático Juega mi equipo, otra guerra más Enfermo, aficionado Cada partido, una guerra, chupiado en la liga Pues tan incena, estoy provocando El fútbol odio de muchos Rafa, tus carencias, ingenio e ideas en ampliabilidad Si es tu cabeza, un balón Tu mundo es un fútbol Y tú no aspiras a más Y ahora antes he mirado Hemos perdido a uno más Hoy ponen fútbol, ahí estoy yo Soy más violento, más fanático Juega mi equipo, otra guerra más Enfermo, aficionado Juega mi equipo, hoy Es otra guerra más Violentos seguidos Soldado, aficionado Contra mi tómalón No tiene nada más Solo es un rayado Así se enfrentará Se le lleva por la banda Dibra uno, dibra dos, tres, cuatro, solo Ojos vigilantes Porque sospecho de ti Cerebros astuto Cuerpo de rey Colecciono cráneos y en los que van contra mí Nunca me vais a detener Soy una llan institución Nunca me oiréis pedir perdón Nunca me vais a detener Pues mi palabra es rey Pues mi palabra es rey Tengo hasta pilatas por si he de defender Mis intereses ante ti Duda, vacila y te sorprenderé Soy implacable al responder Soy implacable al responder Miente y siempre tengo razón Soy un gran manipulador Fuerte y astuto a la vez Estatú, 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 estatú Terrorista Estatú, estatú, estatú Terrorista Estatú, estatú, estatú Terrorista Estatú, estatú, estatú Terrorista Soy una gran institución, nunca me iréis feliz en paz Nunca me vais a deterar Mientras siempre tengo razón, soy un gran manipulador ¡Fuerte y astuto al hombre! ¡Estato, estato, estato! ¡Terrorista! ¡Golgar y Golpache! ¡Estato, estato, estato! ¡Terrorista! ¡Violencia, manache! ¡Estato, estato, estato! ¡Terrorista! ¡Písica, racrudela! ¡Estato, estato, estato, estato! ¡Fascista! ¡Golpache! 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 Empezamos a juntarnos allá en el noventa y seis Habías ganas sin satisfacción, juguento y algo que hacer Dejamos a Magdalena, el choque nos dio crecer Con tan solo cuatro años, lo quemaron, nos quemaron vivos De quien y nos hace crecer, aunque suele doler Esa pérdida es menos dura, si al menos si yo Si al menos si yo ¡Golpache! 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 Esa widenas destrajadas, ahora es nuestra sangre y el rival Pues no se fue, la rabia no deseamos con agua Mira la justicia o la libertad y no nos callaréis ¡No! ¡No se callaréis! Seid a saber que este comando sigue en pie ¡Parque errante! Tu complacencia nos deja en paz ¡Hay que joder! Si te hemos salto, hay que ganar ¡Resistiréis! El día brillo es nuestro triunfo, somos lo que queremos ser Vamos cumpliendo más años, pasa el tiempo y a la vez Vamos perdiendo los nervios de ver tanta estupidez Menos pedo en la cabeza, más arrugas en la piel La que no tiene cresta, inocente a la vejez Seguimos con estas ganas de dar mucha guerra Ahora no vamos a parar El tiempo es una ilusión, no importa morir Hasta eso nos atreve Si un día esto se acaba, valió la pena Dimos todo por la idea de poder seguir así De poder seguir así Ay, pa' que no te vayas a tocar Pune zailetan, dizigarán Erreprenzioan, hendiodan Gune okupatuan, eta nazbetzean Lez agerrarazte, ari direnean Ari dira, ari dira Gazteria atzidotzen Ari dira, ari dira Mugitzen dengen dea Tarturaxi Gero eta mata, gehiago txo Polizia, polizia, daiko Gero eta txetze gehiago Baitare, zi gehiago ere Ari mati deia eta Eskubide zapalduz Iredakuzgarri honetan Bakera akabo Iruniai justela Non bizigaren da Erresistenziaren Ikona izan da Berekarrika gogietan Zua ikusi egin da Korroparen ondoriak Berekarrika gogietan Zua ikusi egin da Amodiaren txingarekin Iria De piste ginen da Irunia piste erakoaz Aiekza poltzen duten Ametz bako itxaren gote Berri batzatuko dugu Geure nahiak ez dueteni Aiekza poltzen duten Lagun bako itxaren gote Berri batzatuko da Brez borrakatzeko Naiz eta haibati bitxitako Laginakatzela daudez Naizet bagazteria bendako Gure haibati bitxero Izabetez Aibati bella eta Ez gubideza baldo arrez Ez kaparaten gionetan Atenza bitxinik dago Me intento buscar En este desierto De estupidas mendes Donde tamas Hijos de hierro Y de vidio Me impide soñar Me vuelvo a acostar En un laberinto De vidio Y de luces Vuelvo a despertar Perdiendo tortura En esta sociedad Algunas veces Viendo chacar Mi mundo utópico No Con la realidad Me siente iracible Acaba la hostia Discusas que aburren Maldito su estampa Dios Y con peligro Deambulo Sin arte intentando escapar De esta corriente Te arrastras un paso Todo lo que hay Me cuesta creer Que causa más mente Estamos más solos O en causa corriente Parece que nadie Me quiera escuchar Algunas veces Viendo chocar Mi mundo utópico No Con la realidad Me siento iracible Acaba la hostia Discusas que aburren Maldito su estampa Dios Maldito su estampa No Prenséis Arrasar No Escuchen En esta silla Trata Aguantar Haga de ansias Inciedad No Prenséis Solo hay promesas Alcá Estrofán Engañados por la sociedad En quien están Los amantes del progreso Que humanidad Eres inquieto Eres de lo que no hay En un mundo acomodado Que premio al no decidir A la sumisa La cobarde Y al correr De los problemas reales ¿Quién nos puede defender? Desquietas Pingado De mierda ¿Qué pintas? ¿Va qué? Las vueltas Con la mierda Cuesta Tratas De salir En fin Hay tanto Y tan gilipollas Con tanto poder Que no dejan ver Tanta mentira Y manipulación Aprendices De ignorantes Vengan Chutico La edad publicita Sancuran Todo sentido Con basura habitual Muchos canales Y un gran ordenador Envenenan los oídos Que el problema Se acabó Eres activa Y constante En lo que crees Nunca habrá nada Ni nadie Que te pueda detener Aunque estés sola Y pienses Que hay que remover La conciencia De la gente Y decir Se mueve Aunque Despiertas Con la misma mierda Brincada Otra vez Las vueltas Con la mierda Acuestas De nuevo De atrás Te salen De tanto De tanto Y tan Gilipollas Con tanto poder Que no puede ser Tanta mentira Y manipulación Aprendices De ignorantes Pico Pico Podido Desperturricidad Que satura Tus sentidos Con basura habitual Cierra ese mundo Abre la distracción Y ataremos Todas juntas Al compás De esta canción Rebosantes De esperanza Ciegos De insatisfacción El sol Volverá a salir 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 Pero Pasará el nuevo invierno Pasará el nuevo invierno Pasará el nuevo invierno No Gracias por ver el video Siembran los cimientos del Estado y la Nación Los campejos del gobierno nos darán otra lección Por sus beneficios, en contra de la razón Ocultaron muchos datos, creando gran confusión Confusión, bombas humos, seque, muerte Dolor y rostros de desolación Policía de paisano, apunta con sorma Contra aquel nudo de subvención Imagina el otro acuerdo de los nuestros Que se sobre el cemento Y no crece en ninguna explicación Otra muerte, puesta sobre la mesa Crea miedo y no pesa Sobre la conciencia del opresor Lutuendo y manefal Sos y cobardes al Bien, queda impune Verrueta oye Crida, don y manefal Sos y cobardes al Bien, queda impune Verrueta oye Desde donde esté Otra ley nos golpea el llugo del vencedor Depresión Depresión Sangre fresca de otro trabajador No hay perro al fútbol Ni aquí ilustico Mientras alguien es escondido en la sombra Sus manos lavan sangre Deja la posición Cada vez que nuestra gente caiga bajo la presión Regaremos con su sangre La flor de la rebelión Gritaremos más si cabe Hasta ya de represión Seguirán vos adelante Firmes no tendréis de dos No, hay ganas de fingir Hay ganas de volar La gente está quemada Y el dolor a flor de piel Aunque el de amanecer Nos haya hecho llorar También nos dio alas para volar Cada vez que nuestra gente caiga bajo la presión Brindaremos con su sangre Por su lucha y su valor Seguiremos adelante Ejeciendo la presión Sentiremos el calor de las ausentes Yo no hablo de expresión No, hay ganas de tomón Y no, hay ganas de tier No, hay ganas de tier No, hay ganas de tier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!